Presidente Andrés Manuel López Obrador está insistiendo en que no hay realmente un problema de violencia o de inseguridad en nuestro país. Dice que los medios de manipulación, así les llama, son los que han hecho que todo sea nota roja. Nunca, nunca en la historia, dice, habíamos escuchado o visto en la televisión o leído en los periódicos tanta nota roja. Me temo que el presidente quizás no recuerda los tiempos de auge de la revista Alarma o del programa de televisión Ciudad Desnuda. Lo que es un hecho es que no es este el momento en que hemos visto más nota roja en los medios de comunicación de nuestro país. Y si el presidente realmente le echara un vistazo a los medios de la actualidad, vería que tocan temas muy diversos, políticos, económicos, de cualquier otra naturaleza y sí, también de vez en cuando, temas que tienen que ver con la criminalidad. Ningún medio podía apartarse, por ejemplo, del caso de Camila, esta niña de 8 años que fue asesinada en la ciudad de Taxco, Guerrero, o de la mujer que presuntamente la victimó, quien fue linchada abiertamente en las calles de Taxco sin que la policía quisiera o pudiera hacer nada para evitar el linchamiento. Por supuesto que hay temas de criminalidad que son importantes y, por supuesto, la principal responsabilidad del Estado es evitar la inseguridad que afecta a la población. Pero nunca lo podremos hacer si no entendemos lo que está pasando, si no conocemos los hechos y no entendemos que la nota roja es simple y sencillamente un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi artículo sobre este tema en la revista reactivo.